Hola, en esta ocasión te voy a presentar a Jurídico Anero, una revista en formato digital en la cual encontrarás temas relacionados con el comercio exterior y los negocios, con sus secciones de noticias internacionales, tratados comerciales y personalidades de éxito en el mundo de los negocios. Asimismo, cuenta con una sección llamada Producto Exportable, en la cual son productos de nuestro país dignos de ser exportados. Si deseas que tu producto aparezca en esta sección, comunícate con nosotros. El contenido de esta revista es bastante, ya que la información que contiene es de suma relevancia para las operaciones en comercio exterior, por lo cual su contenido es informativo para los importadores, exportadores, agentes aduanales por sus actualizaciones a las reformas que contienen. En Jurídico Anero, la revista digital en comercio exterior, contamos con una sección llamada Tu Espacio, en la cual brindamos la oportunidad a todos aquellos estudiantes que desean publicar algún artículo relacionado con el comercio exterior y los negocios, así que si deseas que tu artículo sea publicado, enviándolos a nuestro correo que aparece en pantalla. Si eres emprendedor, te abrimos un espacio en esta revista, brindándote publicidad gratuita para tu negocio por un mes. Este apoyo lo tenemos todo el 2013, así que puedes contactarnos y enviarnos tus datos para publicarlo. No importa del país que sea, Jurídico Anero te abre las puertas. Estaremos publicando videos informativos durante el mes relacionados con el comercio exterior, por lo cual, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si eres estudiante, la información que contiene en esta revista y los videos que estaremos publicando te servirán para la realización de tus asignaturas, y estarás actualizado en las reformas y procedimientos en el comercio exterior. En esta revista conocerás historias de hombres y mujeres de éxito que como tú iniciaron, emprendieron y ahora son exitosos en el mundo de los negocios. Los cuales son un ejemplo a seguir, por lo que si no conoces la revista, te invito a conocerla y adquirirla. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!